Buenos días. Les voy a hablar de la posibilidad de pedir la suspensión del pago de las cuotas de los préstamos hipotecarios o de los préstamos personales como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Consiste en que se puede pedir que se suspenda el pago de las cuotas durante tres meses y durante estos tres meses tampoco se van a devengar intereses. El contrato o el préstamo se hiberna durante tres meses, se empieza a pagar tres meses más tarde y se alarga en total tres meses también el préstamo, pero no se deben. ¿Cuándo se puede pedir? Pues bien, hay que estar en una situación de vulnerabilidad y eso consiste en cumplir las condiciones que establece la ley que son las siguientes que les voy a poner en una presentación para que lo puedan repasar ustedes después. En primer lugar, es necesario que haya una pérdida de ingresos. Si es trabajador por cuenta ajena, tiene que haber pasado a la situación de desempleo, aunque yo entiendo que también puede ser un desempleo temporal como el producido por un ERTE de suspensión o incluso parcial por un ERTE de reducción de actividad. En el caso de ser autónomo, se puede producir o bien por el cese de actividad o bien por una reducción en la facturación de más del 40% de la facturación, no de los ingresos. Además, es necesario que la renta de la unidad familiar sea inferior a tres veces el IPREM. Tres veces el IPREM es una cantidad aproximadamente de 1.600 y pocos euros. Sin embargo, esta cantidad se aumenta si el deudor tiene una discapacidad reconocida por la administración o si la tiene también alguien de la unidad familiar. También se aumenta en un 10% por cada hijo o mayor de 65 años que forme parte de la unidad familiar y en un 15% si se trata de una unidad familiar monoparenta. Además, también es necesario que se haya producido un incremento, perdón, un esfuerzo de pago, que el esfuerzo de pago de las cuotas más los suministros sea superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. En el préstamo personal pueden sumarse las cuotas del préstamo personal y las cuotas del préstamo hipotecario o si no se tiene préstamo pero se está alquilando, las rentas del alquiler y entiendo que también los suministros básicos. Y esa suma tiene que ser superior al 35% de los ingresos. Además, es necesario que existe un aumento en el esfuerzo de pago. Es decir, que la relación entre las cuotas y la renta de la unidad familiar aumente en un 30%. Es decir, básicamente que se reduzcan los ingresos de la unidad familiar, los ingresos netos en más de un 30%. Con esto terminamos con los requisitos pero es necesario también que se solicite al banco. En la ley se determina cuáles son los documentos que se tienen que acompañar a la solicitud pero se pueden sustituir por una declaración responsable. Es decir, yo puedo declarar que cumplo con los requisitos que no tengo ahora mismo en los documentos y que los aportaré cuando termine el periodo de alarma. Espero que les haya servido. En cualquier caso, tengo una información más detallada dentro del blog, en los posts que se han escrito sobre esta materia. Muchas gracias. Gracias.